¡Oh, María, Madre mía, oh, consuelo del mortal! ¡Aparadme y guiadme a la Patria Celestial! ¡Oh, María, Madre mía, oh, consuelo del mortal! ¡Aparadme y guiadme a la Patria Celestial! ¡El Eterno, la riqueza, por ti lo que necesitas! ¡Oh, Dios, la riqueza, por ti lo que necesitas! ¡Oh, María, Madre mía, oh, consuelo del mortal! ¡Aparadme y guiadme a la Patria Celestial! ¡Aparadme y guiadme a la Patria Celestial! ¡Oh, María, Madre mía, oh, consuelo del làs! Gracias por ver el video.